Hola amigos, nuevamente en su programa de Lucha Libre, mitos y verdades. Hoy con un joven promesa en la lucha libre, ya con los poquitos años, 8 años de la lucha, él es Rey Fénix. ¿Qué tal, hermano Luchoso? Antes que nada, muchas gracias. Gracias por este pequeño espacio para un servidor más que nada. Pues, Rey, de entrada, mil gracias por aceptar la invitación. Sabemos que vienes ahorita llegando de viaje por tu trabajo. Es importante porque todo el mundo sabe que la lucha libre, desgraciadamente, ya no da para vivir. Pero hay que buscar la chuleta de todos modos. Sí, sí, eso sí, hay que ver la forma de poder salir adelante y seguir en lo que nos gusta, lo que es la lucha libre también, no desapartarnos de este bonito deporte. Exacto. ¿Y a qué te dedicas? Bueno, pues yo me dedico a lo que es al sistema de telecomunicaciones. Ok. Todo eso es todo lo que es este... Bueno, una empresa, ¿no es? Eh, sí, sí, es una empresa, este... ¿Es una única que te da la voz de una vez? Este, pues, no se podría, ¿eh? La verdad, no, no, no se puede. Tenemos algunos, este, algunos, este, secretos de privacidad más que nada con la empresa, ¿no? Nos comprometemos con ese aspecto. Ah, claro. Que, pues, me siento conectado con ella, ¿no? Porque, pues, creo que mantiene su secreto y, pues, casi como no, ¿no? Que mantiene su identidad y su imagen más que nada. Oye, refén, ¿y cuándo nace para ti la lucha luna? Para mí nace, eh, hace nueve años, eh, por medio de mi padre, este, aclaro, mi papá no es, no es, este, no es luchador, ninguna de mi familia es luchador. Soy, de hecho, la única, la única persona en mi familia. El único loquito, ¿no? El único, exactamente, el único loquito, este, en este ambiente y, pues, como todo, ¿no? Bueno, desde pequeño, este, me gustaban las luchas, me gustaban las funciones, las funciones de lucha libre. Eh, poco a poco se fue, se fue dando, este, esto, ¿no? Gracias a, igual, a un amigo de mi padre, este, fue que empecé, ¿no? Este, con esto, el señor, este, pues, un saludo igual para él, es, este, Sky Dragon, bueno, para este, este, este gran señor, esta gran persona que me inició, me inició, perdón, en este, en este deporte. Ok. Tu papá, entonces, ha enviado de los luchadores y nada, pero nunca le gustó, nunca le llamó la atención. No, de hecho, a mi papá no, nunca, nunca le gustó. Sí, sí le agradó ver la lucha libre, eh, como aficionado, pero ya, más allá de, de una afición, ya no, este, ya no la, la tomó. Sí, 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 sí. ¿Y qué pasa cuando le dices tú, pues, yo voy a, voy a seguir en la lucha libre, en tu, en tu gusto, en tu, en tu deporte favorito? Porque, pues, para él era su deporte favorito, ¿no? Sí, de hecho, este, pues, ahora sí que yo, yo me fijé una meta y, pues, creo que poco a poco la he, la he tomado, desde que, desde que empecé a entrenar, este, desde que empecé a entrenar me puse una, una gran meta y, pues, creo que poco a poco lo voy, lo voy logrando, ¿no? han sido nueve años de un largo proceso de sangres y lágrimas para llegar hasta lo que hemos tenido hasta este momento y bueno, ¿quién es el que te empieza a entrenar? ¿Quién es el que te empiezo a entrenar? No, bueno, el es Sky Dragon, es el que me lleva al gimnasio Contreras, allá en Jardines de Morelos, empiezo a entrenar ahí con un pequeño black shadow, compañeros como lo que fue Niño de Fuego, Anta, Máscara Oriental, Zairus, empezamos a incursionar en todo esto en el gimnasio Contreras, pues de ahí empezo, empece con este black shadow, de ahí pase con el señor Comando, con el señor Petro Boracha, Díaz con el señor Negro Navarro y pues mi último profesor ahorita ha sido Balcón Suriano de Torrión. Ok, y bueno, ¿cuánto tiempo te dedicas a entrenar para ya tu debut? Me, pues mi debut fue un poquito rápido, me dediqué aproximadamente ocho meses, casi un año, pero pues esos entrenamientos eran de cinco o seis horas, cinco o seis horas diarias, aparte de que pues fue una emoción muy grande. De hecho, mi debut fue de un día para otro, porque a mí me dijeron, ¿sabes qué? El lunes me dijeron, el sábado es tu debut. Digo, pues me quedo sin palabras ni nada, digo, bueno, pues adelante, vamos a echarle ganas y pues con adrenalina al cien por ciento, ¿no? Pues era mi primera experiencia ya arriba del gril. Oye, Rey Fénix, ¿y por sí siempre conocías nuevos nombres? Sí, todo el tiempo he luchado como Rey Fénix. ¿Diseños igual también? No, he evolucionado un poquito mis diseños, este, poco a poco los fui, este, cambiando, posteriormente a, a muchas, muchos tropiezos y muchas virtudes que me ha dado la lucha libre. Me, me he basado en todo eso para irle, evolucionando un poquito mi, mi, mi imagen. Oye, me dices de tropiezos, pero ¿cuál sería uno de esos? Eh, tropiezos, pues, eh, han sido derrotas, este, tanto como una pequeña cirugía que tuve en, en la rodilla. Este, pues, eh, el nombre creo que, que para mí ha significado mucho, como gracias a ese, bueno, a tener esa, esa operación. Ese ha sido el, el tropiezo más grande que ha tenido aquí en la lucha libre. Es una, eh, dentro de la lucha libre, ¿fue qué, una salida, una...? Sí, fue una, fue una... ¿Fue por un compañero? No, este, pues, parte fue por un compañero y parte fue por, por una salida, ¿no? Este, desgraciadamente, en ese momento ha habido un, un mortal hacia atrás, este, hacia fuera del río. Eh, pero, eh, la cuerda, el tensor se, se afloja en ese momento. No doy el giro completo. Mi compañero no me, no me alcanza a agarrar. Caigo directamente sobre un, una barra, con el puro, con la pura rodilla. Es la causa de, de mi lesión. A partir de ahí, pues, dejé casi medio año de... Oye, Félix, ¿y qué, qué pasa cuando te vuelves a encontrar con, con, nuevamente con el rey, eh, eh, estar lastimado? ¿Cuánto tiempo te aventaste lastimado? Fue aproximadamente medio año en que, que estuve fuera. ¿Y cuándo regresas, eh, qué, cuál es tu, tu impresión en ese momento de regresar? Eh, digo, no sé si te has vuelto en contacto con esta persona que, que estabas luchando. ¿Y cuál fue tu, tu, tu emoción en el otro lugar de regresar a la, a la lucha? Porque, mismo sabemos que muchos ya no regresan, ¿no? Sí, desgraciadamente, pues, mucha gente ya no, compañeros que ya no, ya no pueden regresar, ¿no? Este, pues, gracias a Dios, yo tuve, tengo esa dicha, o tuve esa dicha de, de volver a regresar a, a volver a empezar un ring. Eh, fue una gran, este, emoción para mí el, el saber que cuando el doctor me dijo que ya podía yo empezar a entrenar otra vez, eh, fue una, una emoción muy grande, una, una, un alivio total para mí, ¿no? Porque yo no, yo no me veía, no me veía, este, fuera de la lucha libre, no me veía fuera de... ¿Y te volviste a encontrar con esta persona? Este, sí, yo tres ocasiones me volví a encontrar con esta persona y, pues, este, pues, creo que surgió una rivalidad muy grande. ¿No habías mascarado también? Este, sí. ¿Sí? ¿Tiene haber alguna rivalidad, una mascarada, una mascarada, una cosa así? Eh, sí, hace cuatro años, tuve un, este, un enfrentamiento, bueno, una rivalidad grande con Black Terror, este, que, pues, llegó a, a una lucha por campeonato, este, gracias a Dios, este, salí con ese campeonato, eh, ahorita, este, posteriormente, lo volví a, lo volví a recuperar él, este, pero, sí, sí, se han habido, este, grandes rivalidades. Ok. Bueno, y, ¿qué me cuentas, Férez, con, con los profesores que, que estuviste tú entrenando, qué, qué, cuáles de ellos te dejó más, eh, claro la lucha libre? Porque sabemos que ahorita, desgraciadamente, no hay buenos profesores, ¿no? Sí. Y, encontrarte, tú, ante, pues, el más obriano, que es, pues, uno de los luchadores de, 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 de mucha experiencia, ¿no? De, sobre todo, que fue, pues, pues, gran ídolo en estos tiempos, en los ochentas, ¿no? Sí, así es. Eh, encontrarte con ellos, eh, ¿cuál es la impresión que te, que te queda? Pues, para mí es una impresión muy grande el poder traer una escuela, eh, tan, tan profesional, tan entregada, tan, al cien por ciento de, de la lucha, de lo que es la verdadera lucha libre. Eh, como lo comentaba, yo ahorita, desgraciadamente, no hay buenos profesores, eh, pero, sin encambio, pues, es impresión tanto como del señor ¿no?, del consuliano, como del señor, este, Negro Navarro, el señor Comando, este, pues, he tenido, pues, grandes, grandes enseñanzas y me he quedado con muchas, muchas, este, cosas buenas de, de estos grandes profesores. ¿Y qué le dirías a la gente nueva, que, que empiece y que, de repente, pues, ya quiere sobresalir, pero tiene dos, tres meses, este, entrenando, y ya quiere ser luchador profesional y que, de repente, pues, son galanes o, para desgracia, para fortuna, son caritas y mueren bien la colita y vámonos, nos hacen, nos hacen luchadores. ¿Qué, qué, qué consejos les harías? Pues, primero que nada, eh, mejor consejo que les puedo dar es que entrenen, que se preparen, que conozcan a fondo lo que es la verdadera lucha libre. Eh, un luchador no es nada más de subirse al ring y bailar y ser guapo o lo que sea, eh, pero no, no, eso no es ser un gran luchador o ser un luchador. Hay muchos luchadores, compañeros, que no, no sobresalen o no, no están dentro de una revista, pero son grandes luchadores. Los grandes, este, luchadores que les ha costado sangre, sudor y lágrimas arriba del ring, nos ha costado, este, lesiones, entrenando, muchas, muchas cosas, este, que hemos sacrificado, sacrificios, tanto como personales, como en la lucha libre. Eh, yo les recomiendo, ese es mi mejor consejo, que se preparen, eh, que busquen un buen profesor. Hay muchos profesores buenos que les pueden enseñar lo que es la verdadera lucha libre. Que se preparen al cien por ciento y que no se van a, a, a dar un espectáculo de baile o de que son caritas, ¿no? Eh, que se preparen mejor que lo demuestren con un buen llaveo, un buen contrallaveo. Y, pues, una muy buena lucha. Oye, ¿y te has encontrado con este tipo de gente que, de repente, se suben a, a luchar y no saben ni siquiera hacerte una llave? Sí, sí, me ha tocado varias, varias gente que, que este, que dice, o que dan mucha referencia de ellos, que son excelentes luchadores. Y, a final de cuentas, pues, arriba del ring lo demuestran que realmente no saben ni una llave. Y, pues, posteriormente, pues, tú les demuestras a lo que sabes y, pues, terminan, eh, ¿cómo te explico? Terminan siendo una persona o un luchador más de, de todos los que tantos que ha habido que nada más suben a, a bailar. Del montón. De los que hacen pasar él. Exactamente. Oye, ¿cuándo te das cuenta tú cuando un luchador sigue para uno? Desde el ras de lo nada. ¿Desde? Desde el ras de lo nada, este, uno se da cuenta de cuando uno es luchador. Desde el ras de lo nada. Desde el ras de lo nada. Sí, pues, desgraciadamente, hoy sabemos que esa base de la lucha, pues, ya dejó de serlo, ¿no? Ya, desgraciadamente, ya te enseñan a volar, te enseñan a, es más a veces que te enseñan a caer, ¿no? Así es. Cuando ya, de repente, ya, ya estás en luchador profesional. Oye, eh, me dices, ya tienes ocho años en esto, eh, ¿quién sería para ti tu rival más complicado? Para mí, mi rival más complicado ha sido, hasta el momento ahorita, ha sido, este, Dan Yerkin. Dan Yerkin. Dan Yerkin ha sido mi rival un poquito más, más fuerte y complicado. ¿Él es de dónde? Él es, este, de Chimanoacá. Él es de forma parte de, me parece que de los Nesa Boys. Ah, de este. De forma parte de ellos. Sí. Él es también de grupo de Naucalpan, ¿no? También porque vienen dos. Nesa Boys los trae y Tony Rivera, ¿no? Sí. Sí. Es el grupo que trae y Tony Rivera para Nesa. Y los trae ahora acá en la Naucalpan, abriendo campaña acá en la Naucalpan. O sea, ahí van los chavos, ahí poco a poquito ahí van. Oye, y de los que te has enfrentado, eh, uno que digas, bueno, pues, este sí, me lo comí, pero de volada. Bueno, el más, el más fácil, bueno, no fácil, ¿verdad? Pero el más, igual más, para mí más débil que ha sido, eh, bueno, desgraciadamente han sido bastantes, ¿no? No, no recuerdo en ciencia cierta cuántas han sido, pero sí, menos ha sido este... Oye, muchos amigos, ¿no? ¿Cómo se llaman esta persona? Ni Scorpion, me parece. Ni Scorpion. Scorpion. Porque, digo, para mucha gente me robaría mal el hecho de decir, pues, fulano, sultano, son... Son de los plecitos que me, que me han trindado o ha sido fácil para, para derrotarlos. Pero, yo creo que están a nuestras alturas como está la Lucia, pues sí se debería de, de decir, y que, pues, esos chavos no lo agarren como críticas, sino que sencillamente, pues, se ponen más al gimnasio y, pues, que se metan a, a saber las bases de la Lucia, ¿no? Porque, pues, no solo ellos se lastiman, sino hasta uno. Sí, exactamente, es que la lesión no más es para ellos, ¿no? Es, es, es mutuamente la lesión, eh, pues sí, es, es algo que a lo mejor ya, a nadie nos gustaría, ¿no? Eh, pero sin cambio, pues, este deporte lo, estamos expuestos a cualquier tipo de lesión, este, en este deporte. Exacto. Oye, en tus ocho años, ¿cuáles son tus, tus arenas? ¿Dónde es donde te mueves más? ¿En qué, qué parte del distrito, del estado? ¿Dónde es...? Eh, yo, pues, estoy más ahorita, eh, lo que es, este, trabajando lo que es el estado de México. Eh, ahorita, es donde he trabajado más. Gracias a Dios, este, he trabajado arenas fuera, este, pero en sí, en sí trabajo más lo que es el estado de México. ¿Y cómo lo haces para combinar tu, tu charla con tu, con tu lucha? Pues, trato de, mi tiempo libre, cuando estoy, este, sin hacer, bueno, sin mi trabajo, no estoy, este, para mi trabajo, pues, me dedico al 100% entrenar, este, cuando me llevo a pasar una función, un movimiento, trato de que, de, de que no sea, no se apegue a mi, a mi horario de trabajo, para yo, posteriormente, pues, poder cumplir con mis, con mis dos, este, gustos, ¿no? Ahora sí que, mis dos pasiones, que es mi trabajo, y esto, que es la lucha libre. Y ahora, con tu cuestión de, de papá, porque ya sabes que eres papá y que eres tu pareja, ¿ahí cómo le haces? Porque, pues, entonces ya se necesita, pues, mucho más tiempo, ¿no? Dedicación a, a, a tu familia también. Sí, sí, de hecho, sí, este, es, es un poquito complicado, porque, pues, sí, ya son, ya son, ya son, ya me tengo que partir en tres. Oye, es, ¿de cuánto tiempo tienes tu ocasión? Este, cinco años. ¿Y le gusta la lucha libre? De, de hecho, al principio no les gustaba, pero, pues, ahora sí que gracias a mí empezaron a, a entrar en, en este deporte, y, pues, hasta ahorita, no he, no he recibido ningún reproche, ninguna queja de este, de mi deporte, ¿no? Nada, nada más, nada más ellos. Pues, sí, se ha olvidó, se ha olvidó, pero, pues, creo que, pues, entiende, ¿no? Y creo que ve la situación, porque, pues, esto también es parte de, de, de nosotras, ¿no? El, 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 que las fans o, el, se acerquen, es, es parte de... Sí, te pregunto esto porque crees que a la gente que le he preguntado, por lo de una siempre me dicen, no, pues no me gusta la lucha ni a su pareja, y a las que les gustan pues casi ni van porque les dan los famosos hijos, entonces es muy complicado. ¿Y tienes hijos? ¿Cuántos hijos tienes? Sí, tengo tres. ¿Y a alguien le gusta la lucha? Al más pequeño, al más pequeño es al que le fascina. Oye, ¿y qué pasaría si te dijera, oye padre, me apoya, me dijeron ser luchador, quiero ser rey espacial, rey, este, rey luchador? Pues sería algo complicado, porque no me gustaría que se expusiera a una lesión, a algún riesgo que existe aquí en la lucha libre. Pero pues creo que como padre, este, pues tengo y estoy en la obligación de apoyarlo, ¿no?, en sus decisiones. Y si él adelante, si él decide ser luchador, pues con todo gusto apoyarlo y echarle los kilos para que realmente, este, demuestre la calidad que puede llegar a tener o que tiene en ese momento como luchador. Oye, tienes, tienes, yo ya tienes ocho años en esto, ¿ha habido alguna llamada de alguna empresa de poder buscar una empresa o no te interesa a ti estar en alguna empresa? El llamado de alguna empresa, he tenido, he tenido dos llamadas, este, una, pues ha sido CW, este, la otra, pues fue, fue AAA, pero pues desgraciadamente, por cuestiones personales o, este, o de trabajo, pues no, no pude cumplirlo, ¿no?, porque desgraciadamente ya, ya siendo padre de familia, pues a veces que tenemos que también tomar otras decisiones, que nos alejan, como te vuelvo a repetir, son sacrificios que tenemos dentro y fuera de la lucha libre. O sea, ¿estás abierto tú a cualquier empresa si te llegaran a buscar? Sí, de hecho, este, yo estoy abierto a cualquier empresa, o así que, eh, tienen calidad conmigo, hay calidad y mucha gente, este, lo ha visto, eh, que hay calidad, este, luchística conmigo, y pues abierto a cualquier empresa, este, sea la que sea, independiente, este, hay empresas independientes, eh, la que sea. ¿Qué te gustaría entrar? Pues sí, si te dieras con el triple, el triple A o consejo, ¿cuántos serían? Eh, consejo. Consejo, o sea, ¿por qué se te ha circunstancido? Eh, pues es un poquito más, este, es más, este, técnico, más, más de lucha, realmente lucha a raza de la una más completa, la lucha libre. Ok. Oye, eh, 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 que hay empresas o arenas que no les puede esperar a sus consentidos. Entonces, ¿ahí cómo manejas esa situación? Pues yo, desgraciadamente o afortunadamente, soy una persona que a mí me gusta que me demuestren realmente quién son arriba. Porque hay mucha gente que me dice, es que yo soy Fernando Tal, yo soy esto, y arriba no son nada, ¿no? Muchos promotores me han dicho, este, no me lo toques, no esto, ok, es uno perfecto. Pero, pues, mucha gente, desgraciadamente, ya no demuestra lo que es, ya no demuestra lo que es la verdadera lucha libre. Y, pues, no gusta que les toque, no gusta que les haga nada, que ni les rasguñe la espalda, ni un rasguñito, que quieren bajar intactos, sabiendo que esta lucha es, la lucha libre es de contacto al 100%, y, pues, es algo que no me agrada a mí, ¿no? Porque, pues, es, este, es como faltar al respeto a la lucha libre, ¿no? Es decir, no quiero que me toques, no quiero bajar con ningún rasguño, quiero bajar así como subo o bajo, pues, pues, creo que, que es, que es una falta de respeto para mí. Así es. Oye, y, y, por decir, en el caso de, 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 de que, bueno, has luchado en arenas importantes, ¿cuál sería la, una de las áreas importantes en las que has estado? La arena importante que he estado ha sido arena aztecaúrica. Donde es, este, Rosy Moreno, entonces, eh, ahí, hay, hay siempre también cierta profesión, señor Boruchero, o, ahí sí es parejo. No, ahí sí, sí es, este, sí es parejo. Porque, ¿qué crees que, o así que el amigo es un, de un primo, que ya se no había... El primo de un amigo. El primo de un amigo, este, nos platica que hay empresas, eh, 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 por decirlo, empresas independientes, eh, que de repente, pues, tienen a sus estrellas, ¿no? Entonces, llegas tú, y te contratan, pero, pues, por lógica, tú, como nuevo, pues, quieres echarle los kilos y quieres decir, no, pues, yo hago esto, yo esto, yo esto, yo esto, ¿no? Y de repente te dice, ¿qué crees que esto no me lo hace? Porque me lo hace místico, ¿no? Por decirlo. Esto tampoco, porque, pues, es el ídolo de aquí me lo hace. Entonces, dices tú, ¿cómo le damos para demostrar mi calidad o para demostrarles a la gente que, pues, realmente sirvo, no? Tú, en ese aspecto, ¿cómo, cómo te moverías en, en, si te llegan a decir eso? O si te lo han dicho, ¿no? Eh, yo, me lo han dicho. Desgraciadamente, me han corrido, me han, ya no me han contratado de arenas. Porque, una ocasión, eh, como dices, llegué teniendo trabajo en lo que fue Jarapa. Eh, llegué pidiendo trabajo, este, no me acuerdo de los nombres de las personas estas, la verdad. Eh, llegué pidiendo trabajo, me dicen, sí, ok, perfecto. Este, ya he luchado, ¿no? Pues, sí, ya tengo tanto tiempo, tengo esto, ok, ¿sabes qué? Este, necesito verte entrenar. Perfecto, eh, entreno una semana, me van a entrenar, a los ocho días me dan, me dan una función. Y, este, me dicen, el día de la función me dicen, es que necesitamos, que, ¿qué vas a hacer esto, esto y esto? No, pues, no, no me lo haces. Porque traigo mi, mi gente que esto, esto y esto y esto, lo hacen. Dijo, ok, se quedó en palabra y todo. Me habían dicho que no debía de tocar a, a su estrella. Y, pues, creo que, como dices, ¿no? ¿Cómo voy a demostrar que, que traigo calidad, que la gente venga otra vez? Eh, pues, desgraciadamente, o afortunadamente, creo que lo toqué. Hice lo que tenía que hacer, mis evoluciones, este, aéreas, este, a ras de lona. Porque hasta eso no quería que ni le pusiera una llave. Este, pues, creo que desacaté una, una orden del promotor. Y, pues, esa fue la, la causa por la cual ya no me volvieron a dar una función ahí. Pero, digo, salí con, con gran gusto. ¿Por qué? Porque la gente salió muy contenta al ver mi trabajo. Y, pues, no me interesó, ¿no? Porque, digo, vine a demostrar lo que soy, el luchador que soy completamente. Y, pues, creo que lo dejé en claro, ¿no? Y creo que no haberme vuelto a dar una función, este, fue por, por temor o miedo, ¿no? A que, este, quedaran abajo sus, sus estrellas, ¿no? Sí, la verdad, estamos hablando de la arena de Alapa, que, la arena de Alapa es una de las arenas de más, pues, yo diría que de más, este, de categoría que hay en la provincia, porque ahí recordamos que hay muchos luchadores que han venido de allá. Están los, los bodegas infermales, hay en los, yaco, y, ¿cuál es el luchador que han venido de allá? Yango, se llama el, el luchador que han venido de allá. Y que las ciudadanas ahorita me dicen que, que la lucha allá ha de caído un poquito, pero, pues, si nos vamos a, 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 a varias situaciones que están pasando ahora ya en diferentes arenas, pues, es cuestión del mismo promotor, del mismo apoyo de la gente, porque nosotros estamos apagando a la gente. ¿Tú qué, qué le dirías a la gente para que se motivaran a regresar a las arenas? Pues, pues, más que nada que, que no, este, que no crean lo que les dicen, ¿no? De que la gente, la, la lucha libre es, es, este, es faramaña, ¿no? Este, yo, yo como siempre lo he dicho, ¿no? La lucha libre ha sido siempre contacto al 100%, y pues, que la gente que no cree eso, ¿no? Que realmente vaya a las arenas, este, que busque un buen cartel, que vea, que diga, una buena lucha desde el ras de lona hasta lo que es una evolución aérea, ¿no? Porque para volar también hay que entrenar y también hay que prepararse. Para el ras de lona también, y es lo que les recomiendo, ¿no? Que, que, que busquen arenitas, porque en las arenitas, afortunadamente, hay gente y compañeros con mucha calidad luchística, que te pueden dar una, una buena lucha, una buena lucha desde el ras de lona hasta lo aéreo. Muchos compañeros, que, que, pues, la gente no los voltea a ver, ¿no? Desgraciadamente no los voltea a ver por, por empresas grandes, este, como Templo A, como Consejo. Eh, pero, hay mucha calidad todavía en las arenas. Como a todos lados, hay calidad que, que vale, y hay gente que, que realmente, que no lo, ni merece estar arriba de un rey, ¿no? A lo mejor, y no oigo mal, pero, no merece estar arriba de un rey. Oye, oye, rey, eh, pues, estamos viendo a, a la gente que estamos como independientes, ¿no? Este programa, lo he dicho muchas veces, apoya al luchador independiente. Eh, yo no, me quiero ni casar, ni con consejo, ni con tripliar. Pero, ¿qué pasa con ellos cuando van estelarizando programas, y de repente tú vas abajo, y de repente dices, pues yo quiero destacar, no, no puedo destacar porque están también en la empresa, pero de repente los ven luchar y no dan más que pura figuridad como decimos nosotros, ¿no? Hay que, ¿cuál es tu pensar a esa gente? Porque estamos hablando de que ellos ganan tres, cuatro veces más que tú, y de repente desfigurear y dices, bueno, pues yo a lo mejor hubiera hecho esto, no sé, muchas cosas, pero ¿qué pasa con tu cabeza cuando tú ves situaciones como esas de que, por desgracia, ese espectáculo lo dejan en la cabeza de la gente y piensan que ya todos los luchados son así? Exactamente. Desgraciadamente, como tú me lo que tienes, la lucha libre en la televisión, bueno, ha sido, o el figurear, este, no ha dejado que la gente, el público voltee hacia nosotros, no los ha dejado, ¿por qué? Porque me ha tocado entrar en funciones de AAA y nosotros en la primera lucha nos rompemos el alma, nos rompemos el alma, en la primera, en la segunda lucha, en el espacio que nos den, nos rompemos el alma, pero, desgraciadamente, no nos voltean a ver, ¿no?, los promotores. Yo me gustaría, me gustaría que los promotores nos dieran, nos dieran esa oportunidad a toda la gente que venimos empujando, a todos los luchadores jóvenes que venimos empujando fuerte, que nos den una oportunidad, que nos den esa gran oportunidad, tanto como este AAA, Consejo, todas las empresas, que ven hacia las arenas pequeñas, no, 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 nada más ven en las arenas grandes, sino que en las arenas pequeñas también hay calidad luchística. Exacto. Y hacer como se decía antes, con la empresa americana de lucha libre, que buscaban había sus miradores, como decían ellos, que iban a las arenas, iban a la provincia, buscaban al luchador favorito, a la estrella de la local, y lo empezaban a jalar, ¿no? Y ahí surgió el minero, que ahora es el de Afar, surgieron, más octavón, más elegante, o sea, todos ellos, recordaros que fue muy criticado el asunto de AAA, pero, digo, una de las cosas que le debemos a AAA es de que él motivó a la gente joven, que, pues, les dio el personaje, o hay broncas con los personajes, bueno, ese ya es otro tiro, ¿no? Pero, de que ayudó a mucha gente, él la ayudó, no solo eso, ni qué. Sabemos que hay luchadores que, incluso yo pensaría que jamás fueron a tocar el Distrito Federal, y que, pues, llegaron aquí hace tanto escándalo, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? O sea, ahí, esa parte del AAA, pues, pues, creo que fue muy agradable, ¿no? Para mucha gente joven, que, que, realmente, venía, venía empujando, venía fuerte, venía desde otras partes de la República, ¿no? Tocando puertas, picando piedra, y, pues, qué bueno que les dieron esa oportunidad, ¿no? Pero, pues, creo que todavía hay un poquito más de gente también tocando puertas y picando piedra, este, para esa misma oportunidad. Y, qué bueno que en esa parte de la República, pues, sí, sí apoyó, nos dio, les dio una puerta abierta a muchos compañeros. Exacto. Oye, ¿y qué piensas de las nuevas arenas que hay, que en donde, de repente, son casas, y te hacen como la pista pabellón, y meten un rim, y meten, este, sus, sus sillas, y de repente ya se convierten en, en, pues, yo digo, arenas que son de, pues, familiares, ¿no? Donde va la familia a disfrutar una buena lucha, porque sabemos que la pista pabellón, eh, da calidad en lucha tradicional y clásica. Así es. Y te lo, te lo exigen. Yo he visto luchar a los povos, que se supone son maestros extremos, en luchas, eh, realmente de calidad, en donde está la base del, que es la clásica y la tradicional. Eh, ¿qué piensas de esas arenas? Porque, pues, para mucha gente es, pues, es lamentando el mundo, ¿no? Pues, sí, ¿no? Es, este, mira, qué bueno, qué bueno que, que todavía, bueno, que haya esas, existan esas, esas arenitas, porque, pues, es donde, donde, vuelvo a repetir, ¿no? Es donde encuentran la verdadera lucha, es donde encuentran la calidad luchística, eh, de, 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 de varias partes de la república, ¿no? O de aquí mismo, del Distrito Federal o del Estado de México, ¿no? Eh, qué bueno que existen, y que esta gente, eh, pues, se, se enfoque o quiera dar esa, esa, esa visión a toda, a toda la gente, ¿no? Eh, desgraciadamente hay veces que las critican, ¿no? Porque dicen, ay, yo cómo voy a ir a, a un lugar que, que ni siquiera sé dónde está, o qué es, y nada más es una casucha y todo. Pero, pues, vuelvo a hacer la invitación a toda esa gente, que ahí es donde realmente está, está la verdadera lucha libre, el resto de lona, eh, todo, todo pueden encontrar ahí un buen espectáculo para toda la familia. Y aparte que pueden tener trato directo con el luchador, ¿no? Firmar, pedirle un autógrafo, tomarse una foto, sin que les cueste, ¿no? Porque las empresas grandes, si tú quieres una foto, bueno, yo como aficionada, quiero una foto con un luchador, no cuesta. Exactamente, ¿no? Y más que nada, eso es lo bueno, ¿no? Y es lo, lo padre también para, para uno como luchador, el tener ese, esa convivencia con la gente, el tener ese acercamiento, el de que llegue el niño y te tomes la foto, te pida la foto, es una experiencia también muy grande para nosotros, ¿no? Es, es este, es, es nuestro agradecimiento, o sea, para, para nosotros, el que el niño, un niño llegue y me pida una foto, es, me da a entender que mi trabajo le gustó, mi lucha le gustó, y a mucha gente, ¿no? Y es, es, es bueno eso, esa, esa, esa convivencia realmente con la gente, ¿no? Y que no tenga ningún costo más que tú, tú pagas tu entrada para un buen evento, disfrutar una buena lucha y una convivencia con tu luchador favorito. Oye, ¿y qué piensas de la gente que es todo lo contrario? De los famosos márgaros, de los famosos toronjos, que de repente se desacercan a la gente y no quieren que ni los toque, ¿no? Que se creen, con perdón de la palabra, se creen dioses, ¿no? Pues creo que, creo que para mí, este, están mal, ¿no? Y creo que deben de agradecer al, al público, porque, pues, gracias a, al público están donde están, ¿no? Que lo principal, que no se olviden de dónde salieron, que no se olviden de dónde vienen. Ellos, este, no nacieron estrellas, les, tuvieron que sufrir para ser estrellas, aunque hayan sido o sean hijos de luchadores famosos, de luchadores grandes, pero que no se olviden realmente de dónde, de dónde surgieron. Porque me ha tocado compañeros que salimos del gimnasio Contreras, de varios, de otros gimnasios, y ya los ves luchar, ya los ves que ya tienen proyección, ya les están dando entrevistas, radio, televisión, este, luchas en arenas grandes, y te los encuentras y ya ni te saludan. O sea, y digo, bueno, acuérdate de dónde, de dónde saliste, qué arena vienes, ni siquiera te saludan, ni siquiera, digo, para mí es, es otra falta de respeto hacia el público y hacia su persona, hacia su persona y hacia la lucha libre, porque tú debes de ser humilde ante toda la gente. Oye, hoy, aquí me brinca una cuestión. Cuando tú empiezas a luchar, o te empiezas a imaginar que vas a ser luchador, ¿quién es tu ídolo en ese entonces? En ese entonces, mi ídolo siempre ha sido rey misterio. Rey misterio. Y, digo, no sé si te has topado con él o lo has tenido cerca. Gracias a Dios, este, hace tres años tuve la dicha de conocerlo, en Tijuana, precisamente, toda esa dicha de conocerlo. Este, no tuve un contacto con él al 100%, pero el simple hecho de verlo, de verlo en un vestidor, pues, creo que fue la mayor satisfacción para mí, ¿no? Y fue como que un poquito, un empujoncito más, como para decir, voy a lograrlo, voy a subir, pero voy a luchar por lo que quiero, ¿no? Y si, ¿a dónde lo tuvieras así de frente que le comentaría? Que le comentaría, pues, que es una gran persona en toda la extensión de la palabra, un gran luchador. Y, pues, creo que puedo decir, ¿no? Que, pues, es, desde pequeño ha sido mi más grande ídolo y, pues, mi respeto es para él, ¿no? ¿Qué es lo que más le admiro? ¿Sus lances o su forma de...? Eh, lo que más admiro es su sencillez de enseñar, ¿no? Es una persona muy sencilla y admiro, pues, en el ambiente luchístico, pues, sí admiro sus lances, ¿no? Su trabajo aéreo. Ok, sí, porque sabemos que, pues, es digno de representante de la lucha mexicana en Estados Unidos y ahorita, pues, al parecer regresa a México con, bueno, ya vino Alberto del Río, viene con él y, pues, al parecer, pues, ya también termina su contrato con la W. Y, pues, ojalá, ojalá que, pues, regresen porque, en serio, hay veces que hay luchadores de esa categoría que hacen falta aquí en México, ¿no? Entonces, es un poco complicado de decirlo, pero desgraciadamente la paga para ahorita para el luchador mexicano, pues, está por debajo de los suelos y, pues, hay que buscarle, como te decía, a la chuleta. Ahora, este, de tus múltiples luchas o de todas las luchas que llegas a las arenas, ¿tienes algún ritual o alguna posición en que digas, pues, ahora salgo azul o ahora salgo de calzón rojo o hay veces que traigo la medallita de San Patricio o alguna cosa así? No, fíjate que yo, este, siempre me he encomendado a Dios, este, sí tengo varios, este, equipos, este, no los ocupo como, como muleto de la suerte, ¿no? Este, pero sí, siempre, siempre antes de salir, este, me hinco y le doy gracias a Dios antes de subir y después de bajar, ¿no?, de luchar, agradeciendo con mi máscara, que él dio, que gracias a Dios, pues, pues, una lucha más y, pues, que bajo bien, ¿no? ¿Quién diseñó tu, tu máscara? Entonces, ¿dicen tuyo? Eh, el diseño es mío, el diseño es mío. ¿Quién te las confeccionó? Eh, ahorita, bueno, mis primeros equipos me los confeccionó, me los hizo este Beto, que es este, el Lenuco, vamos a conocer como Lenuco, de ahí, posteriormente, me confeccionó este Estuquita, Ok, y ahorita, este, es un señor de Guadalajara, este, un saludo para Saúl Hernández, este, él es el que ahorita me está haciendo mis, mis equipos. Oye, dices que tiene muchos equipos, ¿cómo cuánto tienes? ¿Cuánto? ¿Cómo cuánto? Si tú le, le metes dinero ahí, ¿cómo cuánto tendrás invertido? Y ahorita te, te voy a decir, ¿por qué te, te hago esa pregunta? ¿Invertido? Eh, son, así, así, cálculo, dos, tres mil pesos. ¿Cuánto te sale un equipo así completo? Vamos a, a suponer, este azul. Este azul me salió en... ¿Dónde zapatillas y todas las cosas? Mil setecientos, por ejemplo. Ok. Yo te pregunto esto porque sabemos que tú tienes licencia de luchar, ¿verdad? ¿Del distrito, del déficit? Del estado. Del estado, ok. Sabemos que para muchos la cuestión de luchar, es más claro, es un poco más complicado sacar la licencia. Y sabemos que, pues, es totalmente una incógnita lo que, lo que tú portas. Pero, aquí me encuentro con la cuestión de que hay luchadores que de repente llegan sin tapa, o que llegan con la novia, y de repente terminan de luchar, se salen, se meten a los vestidos, salen sin tapa, y ya se están besupiendo. Y con el nuevo abismo, la cuestión de lucha. ¿Qué, qué, qué piensas de esa gente? Porque, yo lo veo contigo, digo, pues, en cierta forma tienes, pues, un respeto hacia tu, hacia tu personaje. Y eso es importante. Te lo platico y te lo cuento. Como anécdota, yo tengo 30 entrevistas hasta el día de hoy, 32, por decir. y apenas el señor Cartabrava y Bala de Plata son los primeros que me llegan enmascarados y se van enmascarados. ¿Qué quiero decir con esto? Que de los 30 personajes que han venido ante el programa, pues el que tiene seriedad completa son estos señores que realmente tienen 30, 35 años de lucha profesionalmente y dices, bueno, pues son señores que se van a retirar y yo creo que se van a ir con la máscara. Y es impresionante verlos, a mí me impactaron, yo los conozco desde hace muchos años, que son los famosos vaqueros fantasmas, lucharon con los vaqueros fantasmas del África, Mano y Mateos. Y son señores, te digo, de 30, 35 años de luchadores y pues mi señor se quedó con las ganas de conocerlos sin máscara. ¿Qué los pedazos? Entonces, sí, o sea, te platico esto porque se ha perdido, como dices tú y es muy cierto, y me lo estás diciendo tú, que en cierta forma eres joven en el sentido de luchador. Pero se ha perdido ese mistecismo que hay en la lucha, de guardar tu imagen y respetar tu imagen, el que llegues a una arena hasta perfumar bien bañadito, bien arreglado, porque de repente llegas y, bueno, ya no te piden el autógrafo, pero ya sé por qué, ¿no? Porque de repente ya en el atorvo, pues ya te emborracharon en el hecho de que te acerques y dices, ¡ay, la atorva, no! Entonces, ¿qué piensas o qué le digas a esa gente que, pues yo digo que no ama la lucha libre, no? Pues sí, creo que es el primer punto, ¿no? Que no ama realmente la lucha libre, ¿no? Y pues gracias a ese tipo de gente, la lucha se degrada. La lucha, de repente, ahorita está en un pique muy fuerte por ese tipo de gente, ¿no? Hay gente, como lo dices, que llega con la novia, que llega con la familia, y, este, pues llega destapado y se mete a la arena, sale, termina de luchar, sale y lo peor del caso es de que critica a los compañeros. O sea, está viendo la lucha y critica a su propio compañero y digo, dices, pues, pues no es justo, ¿no? Creo que debe de haber un respeto tanto como de nosotros a nuestros compañeros y nuestros compañeros hacia nosotros, ¿no? Sí, porque desde hacía noticia, se vuelve a porra, ¿no? Ya dices, bueno, resulta que ya no es compañero, ya es el enemigo público, ¿no? Dices, ¿cómo lo sigue? Y fíjate que lo triste de esto es de que vemos gente ya también madurita y que ya tiene tiempo en la lucha y que también sigue con lo mismo. Ya me ha tocado entrar a los vestidores y de repente se trae las máscaras como gorras. Y aquí les va otra, otra cuestión que yo no entiendo, no sé, yo creo que aquí no vas a dar la razón. ¿Cuánta gente entraba en un vestidor? Porque antes era la persona que te ayudaba con, con, o a darte, ponerte aceitito. La persona que te cuidaba las capas y eso me estoy. A veces el promotor, pero a veces que ni el promotor entraba. No el promotor entraba, sí. Y porque tú sabes que los vestidos son sagrados, ¿no? Pero de repente ya ves a las señoras de las cervezas, a las señoras que traen las papas y que a las señoras, dices, nos acaba de tocar una función donde entraba hasta las señoras de los hot dogs y de las tortas. ¿Dónde vamos a parar? Sí, dices, ¿cómo es? La ventina ya no era fuera de la arena, ya era dentro de los vestidores. La estudiante, que lo triste de eso es de que nos asociamos como prensa. A mí me dio pena ajena entrar. Sí. ¿Y estás de acuerdo que éramos nosotros prensa? Y digo, pues, ¿cómo voy a entrar yo? Y en ese función iba la primera vez que iba sin tapa, último de red. Y le hicieron sus entrevistas y todo, y te lo juro, en un rincón entrevistándolo y la señora de las papas pasando así. A ver, recuérdeme tantito, ¿no? O sea, eso ha perdido mucha credibilidad para la lucha libre, ¿no? ¿Tú qué piensas? Jesús, si tú tuvieras ahí una varita mágica, esa pregunta de eso se lo hago a todos, pero, si tú tuvieras una varita mágica, ¿qué cambiarías en la lucha libre? Pues, creo que cambiaría eso, ¿no? Esa forma de pensar, ¿no? En la gente, que no quiere la lucha libre, ¿no? Que no la aprecia tal como es, creo que cambiaría yo esa parte, porque sí ha cambiado mucho, ¿no? Y como dices, había veces que hasta ni la persona que te ayudaba con la mano te entraba, por lo mismo, ¿no? Porque había grandes estrellas que guardaban mucho de su identidad, ¿no? Su misticismo, y pues, no entraba, ¿no? Ahorita, pues, como dices, no entra ya hasta la de los chicles, que pues creo que no es justo, ¿no? No, pero yo creo que yo cambiaría esa parte, ¿no? Cambiaría esa parte y creo que también cambiaría la parte del respeto al público, el respeto hacia el público, ¿no? Porque, pues, ya uno chaval rudo ya nomás sube y se empieza a decir palabras y digo, pues, creo que es un evento familiar y, pues, vienen niños, ¿no? Vienen niños y, pues, creo que no es justo, no es justo para los niños que oigan eso, ¿no? O sea, es, a lo mejor y desgraciadamente, afortunadamente ya es común, ¿no? Pero creo que cambiaría yo más que no eso, ¿no? El respeto. Oye, ¿y siempre técnico o has sido también rudo? En una ocasión solamente fui, este, fui rudo. Pero te acomodó más en el técnico. Sí, sí, en el estilo técnico. O la cuestión de los lances y todo. ¿Cuál lances te cuesta, así, como que sientas calambres? El más es, este, el mortal hacia atrás, el planche. Hacia adentro del río. Hacia, ok. Hacia afuera, este, no, es, por decirlo, es el, la especialidad, por decirlo bien. Ok, sí, y además tienes más chance de, de meter las piernas, ¿no? Así es. Pero ya acá adentro, pues sí, te cortan un pedazo, sí, es complicado. Oye, ¿planes a futuro? ¿Qué planes tienes? ¿Cuál es su siguiente presentación? Pues, ahorita, este, estamos en confirmación de, lo que es, este, nuevamente Pista Pabellón. Posteriormente estamos trabajando también varios proyectos en, en lo que es, este, La Brasa, en Guadalajara. De hecho, este, tengo unos planecillos para, para ir a Torreón. Esperemos, este, se nos cumplan esos pequeños planes para, para, para estar en Torreón. Bueno, pues más que nada, este, salir adelante y seguirle dando y, echarle ganas en esto que es la lucha libre y, que es una, es, la mi vida, es mi pasión para mí. Oye, ¿y tienes alguna pareja, o con alguien que te acople, sino que, no sé, no sé, no, si te acude, o puede algún, algún reto para un campeón de parejas o...? Eh, pues, hasta el momento, no, eh, no, no me he acoplado con, con nadie. ¿Y en lo personal? ¿Algún cinturón que te interese? El cinturón que me interese, sí, de hecho sí me interesa un cinturón y ese cinturón lo trae lo que es, este, payoso. Ok. ¿De qué peso es eso? Es peso ligero. Ahí también me interesaría, yo digo, yo personal, con Rey Inmortal, ¿verdad? Con Rey Inmortal, un duelo que es el hijo del Rey Grillo. Y está ahí en Pisa Pabellón, precisamente está, él es el campeón de Pisa Pabellón, pues ahí estaría interesante. Yo creo que tienen ambos, pues, alguno parecido al estilo de lucha. Y yo creo que, pues, él acaba de ganar ese campeonato a Robin Maravilla también. Entonces, pues, Iván, podría ser por ahí un asuntivo ahí. Pues sí, yo voy a decir que yo soy un luchador de retos, me fascinan los retos. Y, pues, el reto que esté en puerta o el que quiera, este, darme esa oportunidad, pues adelante y, pues, a cumplir los retos. Oye, ¿y máscaras? ¿Cuántas usas en tu vitrina? Eh, máscaras, máscaras sería... ¿O cabelleras? Máscaras sería la de Rebelde Junior. Ok. Rebelde Junior. Y, pues, cabellera sería la de... Pues, como que me está interesando la de la femenina. Una cabellera larga, bastante cotizada. Y, de hecho... Porque mide como sesenta centímetros ya hecha trenza. La verdad, envidiable. De hecho, este... Sí, es, este... La que me está interesando y, pues... Pues, por muchas cuestiones, ¿no? Porque, pues, creo que fue... Estas dos últimas luchas anteriores en Pistón Pabellón, eh... Creo que se quedó en una gran rivalidad. Es un rumbo muy agarrido. Y... Y sí, es muy, 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 muy agarrido. Y, pues, como lo vuelvo a repetir, soy una persona... Un luchador de retos. Y, pues, me gustan los retos. Oye, ¿ya te hubieras enfrentado a Johnny Guerrero? Johnny Guerrero, no. Fue mi primera vez. Porque, fíjate que... Yo, ese chavo que tengo mucha admiración porque... Hace muchas años surgió, y no sé si tú lo vienes a conocer... A Sandokan. Y él tiene un... Un estilo de lucha muy parecido a Sandokan. Que era el trigo de la muerte, que era Cabos, Rambo y Sandokan. Y él traía hasta el mismo... Porte y Mariel, ¿no? Por ahí es el asunto. Y siento que también ahí va a dar mucho que hablar. Y con la pareja de Olasfemia, pues, han surgido grandes encuentros. Y, pues, qué mejor es que acaba de pasar contigo. Así que sería... Me daría para 15 días. Y, pues, estaría interesante ahí un encuentro con ellos. Y, fuera de Pista Pabellón, ¿tienes algunas fechas, alguna cuestión? Fuera de Pista Pabellón, tenemos evento en Chimalhuacán, lo que es el día domingo. Igual, está confirmado, pero ahora sí que la dirección es la que aún no llega, ¿no? Pero ya el evento está confirmado, lo que es Chimalhuacán. Y, pues, hasta el momento, ahorita, pues, es todos los eventos que tenemos. Pero estás abierto a cualquier contención. Si quieres dar tus datos o echarles la publicidad para tus eventos, pues, aquí estamos. Y dar tus datos, tus teléfonos, dónde te pueden localizar. Ok, mira, este, pues, en Facebook me pueden encontrar como, este, Rey Fénix. Twitter igual, arroba, Rey, diagonal, bajo, este, Fénix, 20, 0, 5. Por WhatsApp es 15, 55, 15, 37, 84, 79. Y, pues, ahí es donde nos pueden, este, contratar. Igual, este, cualquier función, este, autógrafos, fotos, este, abierto a cualquier, a cualquier promotor, ¿no? Cualquier empresa, igual, abierto. Y si no, pues, busquen aquí en Lucha Libre, Mix y Verdad. Así que, además, que nosotros le pasamos el recado, señor. Y, no, no, de verdad, no se van a, no se van a, a quedar con las ganas. Porque, realmente, es un luchador, pues, de bastante calidad. Es un luchador que, que merece oportunidades y que, pues, está en la espera de ello, ¿no? Así es, así es, este, es una oportunidad que, que salga, pues, adelante a tomarla. Oye, eh, aquí tenemos una sección, eh, tenemos varias, pero ya comentamos al principio una. Otra sección es el, eh, el pasillo de la muerte. El pasillo de la muerte, tú sabes qué es, el tramo que hacemos de, de los vestidos de Sacerdí. En ese tramo, pues, ha habido problemas fuertes con los aficionados, ha habido hasta muertes ahí en ese pasillo. Pero también ha pasado cosas chuscas. Me gustaría que, que me contaras, pues, cosas, y si te ha pasado cosas fuertes, una. Y si te ha pasado cosas chuscas con, pues, en tu, en tu subida al rin, o a lo mejor con algún aficionado, no aficionado. Eh, eh, fuerte, fuerte, solamente una vez, este, yo vayé subiendo al rin, y, este, avientan un, este, un envase de cerveza. Eh, desgraciadamente me, me pega, me pega y se revienta. Y, pues, la agresión ahora sí que prácticamente fue directa hacia mí, ¿no? Eh, creo que esta gente no tuvo el valor para ahora sí que aceptar su responsabilidad. Porque así como viento el envase, salió del, del evento, ¿no? O sea, digo, pues, creo que hubiera tenido un poquito de, de valor al menos a, a, a enfrentar la, la desconsecuencia, ¿no? Porque, pues, creo que no es justo, ¿no? Es, es una falta, falta de respeto para él mismo, ¿no? Sí, es que desgraciadamente ahora ya será eso, ¿no? De que porque pagan un boleto piensen que ya tienen el derecho o, o, la complicidad también con los mismos promotores o la misma gente que, que está vigilando la, la arena y, pues, agredir al, al luchador, ¿no? Y más si le está esperando a su, a su ídolo, pues más como que se atreve, ¿no? Sí. Y lo que la gente no entiende es de que hay dos tipos de, de afición, ¿no? Que es el fanático, que es el que sale transformado en, en santo, en el blue demon, en brusley, en tortuga ninja, en todo eso. Hasta en las ADK. Hasta en el ADK, es decir, y los que son realmente aficionados, que son los que vamos a la, a la lucha libre, ¿no? Y que, pues, ellos hasta ellos mismos te pueden proteger, ¿no? Sí. Eso es lo que no, no entendemos. Entonces, ¿y alguna cosa chusca que te haya pasado con, o con un aficionado, porque yo sé que tienes ahí tus, tus aficionados ahí de... Tus seguidoras. Tus seguidoras. Sí, de hecho sí, este, algo chusco fue, en Cristo Pabellón, precisamente hace 15 días, 20, este, una función ante, dos funciones atrás, este, me piden una foto, este, pues, aficionadas y todo, y, este, y, pues, mucha gente le empieza a gritar que, hey, con la mano, que mano, que no sé qué, que, y, pues, la señora, o la señorita, perdón, este, tenía la mano en la cintura, y, pues, de repente empezaron que, hey, esa mano, por ella, por ella, y, pues, la señora así de la nada, pues, agarra y, pues, me toca la pompa y yo así me quedo de... O sea, te enalguearon. Me enalguearon y yo así de... Te tortearon. O sea, qué hago, ¿no? O sea... Sonreír. Exactamente, ¿no? Ok, bueno, que de hecho ni se lo veía por la máscara, ¿no? Pero no se lo veía por los ojos. Y, este, volteo, me la quedo viendo, y, este, me dice, uy, dice, es que me pidieron, me digo, no se preocupe, yo, pero ya realmente, pues, colorado por dentro, ¿no? Porque, pues, son cosillas que uno no se espera, pero, pues, tampoco podemos, este, hacer un mal movimiento en el aspecto de empujar o algo, ¿no? Porque, pues, es algo que sucede que no lo esperamos para uno de ninguna forma, pero, pues, son momentos agradables, ¿no? O sea, que... Te voy a comentar que nuestro queridísimo amigo, pequeño demonio, un día saliendo del vestibular para subir al ring, sintió que alguien se lo torteó y voltea, y el esperaba que fuera una chava, y era un gay. Y, desgraciadamente, también, no sé si sea... y, mano, no sé, siempre me ha tocado eso, ¿no? De que salgo a luchar y hay personas, este, gays y todo, y creo, creo que... Que son los que me han apoyado un poquito más. Pues, no tengo nada en contra de ellos, ¿no? Pues, ni nada, ¿no? Pero, pues, es grato, ¿no? También que... Claro. Que la gente se meta a la lucha libre, que demuestre lo que les gusta. Si de ir a pagar una función a un table, a una de strippers, pues, mejor hay que ir a ver a los luchadores, ¿no? Así es, así es. Creo que es un espectáculo más sano y completo, al 100%, desde la primera lucha hasta la lucha libre. Así es. Oye, ya para terminar, me gustaría que me presentaras una sola palabra, que me definas, ¿qué es para ti la lucha libre? Mi vida. ¿Completa? Completa, totalmente. Mi vida completa. Pues, un saludo a los aficionados, algún mensaje para la afición. Pues, que no dejen de ir a las arenas pequeñas, que hay mucha gente, pues, que sigan disfrutando este deporte. Este deporte, que para mucha gente es la vida entera, como lo dije. Y, pues, un saludo para toda mi familia, que me ha apoyado el 100% en todos los aspectos de toda mi carrera, ¿no? Que han estado conmigo en todo momento. Y, por último, ahí está tu esposa, ¿qué le dirías? Que muchas gracias por estar a mi lado, apoyándome en todos los aspectos, tanto como persona, como luchador. Le agradezco infinitamente todo lo que ha hecho hasta este momento, hasta este día, por aguantar esos días que me voy a luchar, que no estoy o que llevo lesionado. Y, pues, tiene que, ahora sí que, tiene que aguantar mis berrinches de lesiones, más que nada. ¿Ella cómo se llama? Este, ella se llama Rosa. Bueno, pues, yo voy a pasar unos saluditos a Fernando Vasquez Teores. Nunmay Wolf Macler, este, Yasmin Villegas, Lenda de Deyanira, 2 de Junionesa, que es una arena. Juan E. García, Alma Puerto, Karik Classic, Meche Buendía y Charly O'Keystrand, te envían saludos. Entonces, ahí está María, te envían saludos. Muchas gracias, un saludo igual. Y, pues, Réjens, te doy las gracias por haber aceptado la invitación para todos. Y, pues, a la señora esposa Rosa, que te hayan dado permisos de venir aquí. Que vino de objetivo. Porque sabemos que vienes de un viaje y, digo, pues ya debes estar en casita, ¿no? Así es, así es, pero es lo que, pues, más que nada les agradezco a ustedes, ¿no? Por este espacio que me dieron. Y, pues, no sé cómo agradecerles, ¿no? Esta pequeña... Ahorita lo vamos a agradecer porque te falta una sección, o sea, mentiridades, que es con Jordi. Y ahí vas a pagar lo que hiciste. Oh, bien, me parece el proyecto. Señores, esto fue Lucha Libre, Mitos y Verdades. Hasta la próxima. Él es Rey Fénix y síganos de cerca.